Guadalupe, como usted lo ha mencionado, y así lo llamaron ellos también, la piscina de los marginales. Esto es un movimiento que se realizó, o una protesta, más temprano en las inmediaciones del IDAM en Vía Brasil, liderado por dirigentes de Zuntrax y también del movimiento comunal. Ellos partieron desde muy cerca de la Vía Brasil, donde están las inmediaciones del IDAM con sus banderas y con sus consignas, y al llegar a la sede del IDAM, veamos en imágenes lo que ocurrió. Pero colocaron esta pequeña piscina, uno de los dirigentes se mete a esta piscina y tomó un baño, como ofrecen ustedes en imágenes del compañero Jaime Acosta, lo ocurrido esta tarde. Ellos la denominaron la piscina de los marginales. Ahí el dirigente se bañó dentro de esta pequeña piscina que ellos mismos llenaron allí, en la entrada principal del IDAM en Vía Brasil, donde precisamente están las oficinas del director general, Juan Felipe de la Iglesia, quien la semana pasada tuvo que pedirle disculpas a los panameños, luego de referirse a esos sectores marginales, donde se utilizan piscinas de plástico. Escuchemos. Sí, una piscina de marginales en la cual invitamos al director del IDAM para que... Aquí hay un espacio para él también, aquí hay un espacio para él, que se acostumbre, que hay un espacio para estar en los marginales, los marginales. No negamos esto, invitamos al presidente y a toda su comitiva, y especialmente al director del IDAM, a que vengan aquí, aquí hay un espacio para él también. Estas son las piscinas que usamos los marginales, y hay que aprovecharlas, señores, porque no va a haber, va a haber un decreto donde no podemos usar la piscina de los marginales. Así que se despide con ustedes, Marco Guzmán, el dirigente y los dirigentes comunales de los barrios marginales. ¡Sin lucha! ¡Sin lucha! Bien, Guadalupe, una protesta un tanto jocosa y muy divertida para quienes presenciaron lo ocurrido esta tarde en el IDAM, la piscina de los marginales, así lo denominó el movimiento comunal, y también dirigentes de Suntrax y Frenadeso que participaron de esta manifestación en la Vía Brasil, molestos por las declaraciones del director general, Juan Felipe de la Iglesia. Cabe destacar que pidieron a este funcionario que renuncie, presente su renuncia al cargo de director general del IDAM, además que aducen que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, ha incumplido la promesa de campaña 100% agua potable las 24 horas del día. Pero también tenemos imágenes de Jaime Acosta de lo ocurrido con algunos de los conductores que en ese momento pasaban por este lugar. Algo de molestia, algo de incomodidad, algunos ya van a sus hogares, otros a sus puestos de trabajo retornando de alguna u otra forma, y se dio esa molestia por parte de esos conductores que intentaban pasar, pero obviamente esta cantidad de personas que estaban en el lugar así se lo impedían. Se colocaron, como aprecian ustedes, imágenes en directo de lo ocurrido. Esta persona aceleró, a pesar de que estaban estos manifestantes poniendo en riesgo la vida, pero lo que se vislumbraba era algo de frustración. Esta dama que conducía este vehículo trataba de llegar a algún lugar y se dio este cierre de calle por unos 10 minutos y luego ellos van a las inmediaciones del IDAM a las oficinas principales en la Vía Brasil. Muy particular, muy jocoso lo ocurrido esta tarde, Guadalupe. Vamos con usted. Adelante.